Soy DavidZT69 y esto es GTA. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué coño necesita un idiota como tú? ¿Qué? 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 ¿Qué chico este? Fresquita Fresquita, fresquita Que estoy fresquita, a ver si tengo un bikini Sexy Me he ojo Chau Chau Me hace nada, chau Chau Concadre García Gracias.